Dame la cucharita y mueve la cintura que le voy a echar a su quita Ahora es el movimiento de la rodilla, explosivo, vaya Dame la cucharita que le voy a echar a su quita Dame la cucharita y voy a decir que le voy a echar a su quita Seguro que ella es ciego el hombre de su garaje, ahora pa' cocinar Dame la cucharita que le voy a echar a su quita Y ahora dice que le voy a echar a su quita 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 Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Ay mami, apretame también tu casuelita Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Azuquita por aquí, azuquita por allá Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Dame, dame, dame la casuelita mamita Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Préntamela, préstamela, y apretame tu casuelita Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Préntamela mamá, préstamela mamá, préstamela tu casuelita Dame la cucharita, que le va a echar la azuquita Vamos a la cucharita, ay mamá, que le voy a echar a su guita Y como dicen, que le voy a echar a su guita 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 ¡Suscríbete!